la raza que creen que creen se viene un nuevo pinche de ochi andamos en la lazaro cárdenas ya el otro día les grabé de la carretera san luís a la río presidio estamos saliendo de la río presidio rumbo hacia donde se termina la lazaro cárdenas toditita ahora sí que toditita el sol ya casi se nos mete el sol nos anda ganando se anda metiendo y al parecer nos va a dejar grabar este último vídeo del día de hoy el dólar y en el dólar 18 15 y 875 dólares iguales todos los ya rebasó los 18 pesos vamos a pasar por lo que sería la 0 cárdenas y justo sierra o aquí donde se vivió la foto sierra arriba allá arriba está el monote miren el lanzar o cardenas de mexicali bautizado como el que huele porque tienen las manitas así como diciendo como que huele pues como abiertas así la raza de aquí en mexicali no nombró el que huele raza acá llevamos llegando al distribuidor vial de la conciencia de la calle el ferrocarril del lópez mateos qué bonito se ve qué bonito se ve raza mexicali chicalos de los barrios de todos no nomás es mío para que no hay que hablando queriendo robar más en qué punto se ve esto y uno que otro ya saben ando grabando con el celular no tengo una cámara esa que anti migración y que la chica cerraron ahí cerraron ahí para que no se vayan a querer meter por aire se cayó una parte del texto algo así tengo entendido que miren las noticias por eso por eso cerraron la entrada de esa vamos saliendo ya para la walmart acá está la walmart quiero ver si hace el mes si se juntan los condenos al rato para ver las carreras quiero quiero grabar ahora las carreras las carreras clandestinas me acuerdo cuando estaba chamaco que iba a las carreras clandestinas la forr la primera starbucks de mexicali que hubo se me hace que fue esa no es starbucks llegando para el puente este de la secundaria no me sé qué número la secundaria para la izquierda talidad vamos a grabarle algo luego el próximo vídeo la en algo también polonia pero no malo por ahorita me estoy dedicando puro boulevard ya después me voy a meter en las colonias una que otra colonia y la que vaya pidiendo por saber si la puedo sacar se me olvidó grabarle al no me acuerdo cómo se llama el señor como se llama vamos a mandar un poco de salud a ver guardar y me salvo para quién humberto medrano un gran saludo para él nos mira desde duarte california de duarte california un saludo para alberto medrano luego cocolindo del sur de california un saludo para ti reza que andamos de mexicali huachamón las tortas felipe medina felipe medina droga 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 algo así se llama el copo ese que me manda mensaje al sol alfredo y sabás y sabás y sabás si no repito bien los apellidos pero nombres y raza de no sé que está medio pendejo no nos niega no nos niega no nos niega todo medio reza ¿quién más gorda? fred caicero ¿cómo? fred caicero fred caicero ¿quién más? mr julio avila mr julio avila un saludo para ti cambie carlito rumble carlito rumble ¿qué más? víctor acosta víctor acosta papelería dani iván torres jaime iván torres román moreno de desde indian desde indianápolis ¿cómo? román moreno román moreno pariente primo vecino compare yo soy moreno moreno también y mi amigo de italia ese es ricky avila un saludo para ricky avila que nos mira desde italia es un mexicalense que la armó y anda por italia mi compa que loco me gustaría viajar así o sea ir a trabajar otra parte del mundo mundial raza ¿cómo se llama? ¿qué es italia? genova genova italia me mira mi compa desde aquí en mexicali y hasta ya hasta italia me alcanza a ver un saludo para él hasta ya está bien lejísimos aquí está la ay nos agarró el semáforo nos agarró el semáforo aquí vamos a seguir con el video no lo voy a parar un gran circo esta ciudad ajá ajá no me acuerdo bien de la canción Tugusi 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 Ruth Guerra Elizabeth Carrillo Ruth Guerra Elizabeth Carrillo María Luque María Luque Blanca Alcántar Blanca Alcántar Isaac Robles Isaac Robles Carla Landeros Carla Landeros Sol a la Sol Cachanilla Sol Cachanilla un saludoso para la Sol Cachanilla La Pólvora La Pólvora pero no me acuerdo como se llama pero pone es el celular de mi esposo un saludo Charly Pólvora Pólvora no sé que no me acuerdo como se llama tú sabes cómo te llamas Pólvora tú sabes cómo te llamas el saludo para ti Pólvora eh y pues aquí andamos este es la Nahuac y la Acero Cárdena Raza la Nahuac y la Acero Cárdena Raza este carro está en la orilla ese es para los camiones no sé por qué se metió ahí ahí está mis videos medio mal tomados medio la calle yo miro que hay unos que graban en Los Ángeles así en todas partes del mundo yo no sé por qué hay gente que me hace hype ya no voy a hablar del hype lo único bueno que es un escalón más a subir es es me dan más ganas de grabar entre más media cosas del pinche viejo este canijo más ganas me dan de grabar Raza más ganas quiero grabar me puso un mar de fuga como hay casas de cambio para este lado Raza Noti Charlie Noti Charlie Dólar 18.15 la compra 17.75 la venta no estoy viendo pero en eso anda mire si la tienes si la tienes allá hay varias casas de cambio allá es eh Jardines del Lago acá para el lado izquierdo el dedo mitotero el dedo mitotero siempre salen los videos no puede faltar se me atraviesa no lo puedo doblar este dedito recién no lo puedo doblar ya les comenté que me dieron un machetazo ahí un pleitillo y no siempre se gana los pleitos Raza no siempre se gana pues a veces me tocó la de perder cuando digo ay siempre gané los pleitos no pero pero a veces me daban mis chingas también no crean que no más cuando como unas tres veces me peleé con policías que me agarraba y yo puedo y me peleé a golpes con los políticos pero bueno eso es otra historia acá está el bosque de la ciudad Raza la parte del río nuevo la parte del río nuevo y el bosque de la ciudad y vamos acá como les comentaba el jardín del lago para allá para acá San Marcos lado derecho San Marcos ya estamos llegando a lo que sería la ley San Marcos a ver si hoy se me hace grabar un video de los racing de lo que andan haciendo he mirado videos de esos del otro lado Raza se pasan dando bomberos acá bien loco y la reto si encuentro la raza esa les voy a llevar el video para que guachen de que se trata lo que hacen los chamacos ahora eso hacen los chamacos ahora como hay letreros aquí para allá se acuerdan que por aquí pasa un canal para echarle agua al bosque de la ciudad al lago del bosque de la ciudad Autosun es el town Autosun San Marcos el otro día grabó un video por aquí lo tuve que ahorrar porque salió más no siempre salen los videos y vamos y vamos plantas San Marcos la ley jardines del lago ya para llegar a la once llegamos llegando a la once como hay negocios bueno McDonald's miren por ahí está un Kentucky también allá está el Kentucky el Kentucky Fried Chicken haciendo lo que se puede con el iPhone 13 no tengo para más es para lo que me ajustó vendí mi teléfono viejo y con otra felicidad que tenía pues compré este ya tiene rato que lo compré ya tiene un ratillo que lo compré y pues con este subo edito y hago todo con el teléfono dinero no me voy a hacer rico grabando videos pero me entretengo se me baja lo de la ansiedad andaba malo me siento mal y pues es que el doctor me recomendó eso tienes que salir tienes que salir no encerrarte pues la ansiedad y depresión neta raza es una pinche enfermedad bien gacha un saludo para mi novia la gala que está en la casa de las C3 también tiene la misma enfermedad que yo por eso es mi novia nomás no creo que gasolina iría a 22 casi 23 pesos el litro de gasolina verde 22.95 y 24.59 la premium oh my casa de cambio para acá hay mucha gente que tiene un burrikin burrikin ahí está el burrikin ah la división del norte acá del lado para el lado izquierdo raza ya pues no ha apoyado a la división del norte yo ha apoyado a la división del norte todavía la apoyamos la neta pero ya no he ido a los partidos para que voy a echar mentiras que traficar hay aquí raza que traficar se me olvidó un tráfico pesado aquí venden unos marisquitos por ahí se ponen unos marisquitos bueno o sea aquí atrás de la delta la última delta que crean no sé yo creo que hay más mira en la delta se acuerdan que había una en el centro pues ahora hay una aquí aquí compro mis pantalones diques todos iguales todos a submarinos todos iguales mi mujer viene por ellos y yo nomás la medida que me queden y todos iguales no me gustan pantalones de otro color soy como el Max Zuckenberg no ando decidiendo de qué color me va a poner el pantalón tengo shorts 4 o 5 shorts los que uso ahorita en tiempo de calor y todos son igualitos gracias a mi hermana Cecilia Balupe Álvarez Moreno por mandarme los pantalones los shorts gracias hermana de que no te damos más besos y aquí seguimos ya casi llegando a la 11 unos 3 semáforos más y pasamos raza porque el tráfico son las esta les va a poner la hora y ven 7.17 y el tráfico me gusta grabar esta hora me gusta cómo se ven cómo se ven las tomas me gusta me atrae caso de cambio dólar 18.15 la compra 18.75 la venta patrocinada por Tortillería la mejor 3 de la Colón Independencia y calle Narcidio soy de Mendoza medio hipo me dio hipo me ando ahogando con mi hipo no puedo hablar y con hipo pues no allá hay un tralé de enfrente allá está Plaza de las Galerías así el lado izquierdo y el lado derecho pues muchas cosas hay un Smart & Fine ¿tienes calor? ¿tienes calor? a ver qué hacemos ahorita esperemos si no se me gaste rápido la pila del celular ya traigo el cargador ahora sí traemos cargador el otro día no traía cargador trato de que no se mire mucho la trompa del carro que se mire lo que sería más pues la toma tengo pulso de maraquero ya saben de como que ando tocando el piano pin, 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 pin algo así tengo les iba a comentar cuál es mi edad por si no quieren saberlo alguien por ahí pues les voy a decir tengo 46 años a punto de cumplir 47 años el mes que entra el 23 de septiembre de 1977 nací a las 5 de la mañana no sé dónde porque yo pensaba que en el hospital ahí del centro cívico mi mamá dice que no que estaba por allá por la reforma donde nací así es que no me acuerdo bien dónde nací no sé bien allá se puso en verde vamos a pasar por el monumento a Francisco Zarco ese monumento dice que cómo se llama raza porque un día que andaba ahorra yo me subí con tu carro ahí y me agarró la policía claro y me metieron al bote y entonces me metieron al bote por subirme al monumento a Francisco Zarco y ese es ese es no me subí que fuera chocado me subí de Andrés de Andrés andaría de pirata esta es la calle 11 miren calle 11 muy larga la calle 11 y esta es la otra parte que me faltaba de la parte de Bulevar de Acero Cárdenas para que sea todo para que huayquina donde llegue y aquí vamos en la 11 aquí voy a empezar el video pero me acordé que el otro lo había terminado en la Río Presidio y de ahí me puse a grabar para Carras vayan como ha crecido de negocios aquí a los que tienen muchos que no vienen si ha crecido mucho de negocios esta parte pues se amó las tortas yo creo que tiene que rebasar atrás de este colorillo uno de Mara Final que les digo que tiene y una frutería huelto la huelto no es de arcoíris y cuadritos amarillos y grises la nena unos pollo los compadres ahí está bueno el pollo está barato no está muy caro son como los dos pollos por 270 porque ya donde quiera valen 320 350 a mí me gusta mucho el pollo la neta me gusta comer mucho el pollo más poquito entre la carne y el pollo prefiero la neta una buena pierna de pollo bien hecho un 8 virreyes raza virreyes nos hace falta un video de virreyes hace mucho que no pasamos por acá por virreyes con tal la zanahoria a ver si se me hace que ya no está la zanahoria quien se acuerda de este lado que hay una zanahoria allá en una frutería virreyes un saludo para mi compadre julio que por ahí anda voy a vender hamburguesas no sé si venga hamburguesas mi compadre tiene una hamburguesería allá para adentro de virreyes en el parque virreyes el otro día anduvimos grabando por aquí y no ya no está la zanahoria raza aquí en la esquina en la esquina era la zanahoria gigante ya no está raza ya no frutería zanahoria gigante vamos a seguir también me hace falta venir a grabar la venta de carros también me gusta decir lo que voy a grabar si se roban o sea si alguien imite el video no va a ser lo mismo que yo o sea su estilo mi estilo cada quien tiene su estilo la gente ve aquí allá o sea no hay pierde yo no soy envidioso no ando con esas cosas hace mucho que las lámparas son lámparas de carras lámparas led el c cebatis 18 raza cebatis 18 acá de este lado del mundo mundial ya sea que yo soy de palaco pues ya voy a subir un video donde soy para que sepan de donde soy para que no anden porque este wey no conoce uno conoce donde se la lleva soy del desde el 1% que sabe llegar pero no se sabe el nombre de las calles ahorita lo miren en el facebook eso yo creo que yo soy de ese 1% que no sabe sabemos llegar pero no sabemos el nombre de la calle ni nada de eso seguimos ya se puso en verde aquí ya es el boulevard este nuevo que va y sale hasta Isabel yo pienso que se sigue llamando Lázaro Cárdenas que no tiene por qué cambiar de nombre y sigue sigue le vamos a ver hasta donde termine rosa hasta donde se acabe hasta donde sea punto final allá abajo del cerro el centinela allá derechito allá está el cerro el centinela allá está abajo y ahí va a terminar la carretera no está lejos pero si más o menos por ahí pero si más o menos por ahí es el camioncito que me va a hacer todo esto que es Poloría me gusta ir Poloría para ir viendo los locales y eso lo me gusta ir en chinga ya ven detrás de esto bueno enfrente 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 si le gana si le gana si ya le dio ya le dio si le gana ah es verdad aquí está este boulevard nuevo que es el aquí es el periférico oriente y este sería el periférico poniente fábricas fabricación este ya es el otro lado del mundo de mi barra San Isabel para este lado estas colonias las lámparas que contaminan las otras la verdad fui un día a San Pedro Mártir a la sierra de San Pedro Mártir a ver los observatorios y dice que las que dañan las las lámparas dañan no sé qué que la alba algún día va a averiguar voy a venir a grabar los carros a ir la vendimia de carros allí carros en tianguis tianguis de carros pero ahorita ya es tarde hay gente si hay gente mañana voy a ir a grabar pero en el video del tianguis de carros de acá de este lado del mundo lo que ha crecido lo que ha crecido Mexicali Machine Machine Rino decía el cuñado Machine Rino que le pasaría a ese personaje varios personajes han desaparecido en Mexicali el doble zeta el rapero aquel quien se acuerda del doble zeta dicen que era el cóndor que era de por ahí de por acá de por acuidad no sé de dónde era bien el doble zeta fue no de una compañera mía de la secundaria la perrita el alto de la moto se pasó el alto pueden causar un percance Lázaro Cárdenas hasta el fondo nuevas fábricas misiones que más la sanjosé para lado derecho más para allá son los santos para acá son los mentados santorales de Mexicali San Isabel San Coté San Pedro si hay San Pedro centro de realización miren hijo pródigo dos ahí si tienen un enfermo de droadección ahí es donde no había visto ese centro el dos hay uno y hay dos sigue sigue aquí se llama Villas Viñas Los Viñedos hicieron bueno este bulevar la neta me gustó como quedó ya tiene sus años la neta no es nuevo no es nuevo el bulevar ya tiene sus añitos pero quedó al chingajazo tres carrillones uno de descanso muy bien uno de acotamiento se llama el salto aquí para allá los fraccionamientos de este lado no he venido a grabar para este lado voy a ir al rato viñedos creo que se llama para allá la progreso quedaría de donde vamos a topar este bulevar de donde vamos a topar este bulevar hacia la izquierda queda la progreso carretera san luis carretera tijuana perdón hacia la izquierda hacia la derecha de santa isabel se ve bonito un atardecer con sus crepúsculos en el último video del día porque pues se nos metió el sol sin sol pues no se puede grabar pero también con todo el solazo no me gusta lo que se ajusta se graba Calimax y una y una bodega de horrer aire tiene sus mercados que este lado hace mucho que no venía la verdad para acá tengo un hijo que sea igual que yo la mayoría de mis hijos se llaman igual que yo pues eran míos carlos armando el titi y tengo que se llama otro carlos armando que vive ahí en palaco y otro que se llama carlos osvaldo y otro que se llama carlos armando el pelón le dice pelón su mamá si le dice si es su hija yo creo y ya vamos a llegar ya vamos a llegar casi a lo que sería lo último lo ultimito del mundo mundial de acá de la carretera la cerro cárdena rumbo hacia donde se termina raza ya falta poquito miren ya va a terminar otra vuelta las vueltas son de san luís y hay un montón aquí otro alto carnitas abarrotes frutería y abarrotes juárez esa miren la lazaro al final nunca he venido a grabar para este lado reza la neta lo que sería la otra parte de la lazaro vueltas del progreso también está para acá para mano izquierda aquí ya se va a acabar el bulevar lazaro cárdenas su final ya no hay más ahora sí que no sepa dónde darles este regreso ahí está lo que estamos arriba en progreso para la izquierda y santa isabel para la derecha regresa de tu yuta gasolinera esto es lo último lo último raza de la lazaro ya no hay más se acabó la lazaro cárdenas lazaro cárdenas en que hay una gasolinera el tesoro el bulevar bueno ese de la que va para la santa isabel y este lo está haciendo reacito raza pues esto va a ser todo 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 por el video de hoy ya saben suscríbanse al canal canijón suscríbanse al canal más en un favor besos y abrazos para todos los amo bye 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 besos y abrazos para todos los amo bye bye bye